Está entrando Anur. Buenas noches, Anur. Hola, ¿cómo andas? Nuevamente. Quiero saludarte. El señor Daddy Brío. Lo he conocido y... Me encantó cómo se dirigió a su esposa. Me divierte, me divierte mucho. La señora Luciana Salazar. La más bonita del certamen. Qué lindo, qué lindo. Eres una Barbie. Qué lindo. Pareciera ser una juguetería y quiero llevarme absolutamente todo. Qué lindo, qué lindo lo que le dices. Sé que hay alguien que se está mirando. No voy a avanzar en un terreno que no me corresponde. Pero quiero decirte que soy una persona muy buena, soy un tipo redrado con todo el mundo. No quiero quedar enredrado contigo. ¿Usted la llevaría a Estambul, Luciana? Yo la llevaría en la punta... ¿Perdón? De mi caballo. ¿Cómo? En la punta de mi caballo te llevaría a recorrer el mundo. Para el mundo eres una persona. Pero para una persona... Eres el mundo. Qué lindo, qué lindo. Solamente. ¿Trajo el caballo? Lo tengo atado. Está atado al palo. Como en las épocas de los cowboys. Bueno, quiero dejarte bailar. Soy muy detallista. Tienes ahí apenas... Déjame, yo justo sin lentes tengo que acercarme. No tengas miedo, no te correré. No, no. ¡Es un libro! Se retira. ¡Por la policía! ¡Por la policía! ¡Por la policía! Redrado, espero que no estén mirando esto. ¿Dónde está? ¿En Corea, Redrado? ¿No se ven? No. ¿Le partió la boca? ¡Oh! ¡Terrible! ¿Es terrible o no? ¿Le parece, Ángel, que esto puede traer problemas en la pareja? Me parece que sí. Más de los que tienen ya. ¿De cuál? Las cuentas pendientes. Hay problemas, están bárbaros. Están para casarse. Pero viste que es por semana esto. Un día se aman, un día se odian. Es celoso Martín Redrado. Es celoso. Es un poco celoso. Siempre pregunta, ¿qué te van a poner de vestuario hoy para Showmatch? Ah, body painting me dijo una vez. ¿Por qué body painting? Es medio... Ah, sí.